...y Juan Luis... ...en el fondo, Cristian Vela, Oscar... ...aquí está todo listo. La noche está fresca, estamos habidos de ver fútbol. ¡Fútbol para todos! Ya juegan primer tiempo argentinos y atlético de Rafaela. ...desempeña en ese sector de contención, pero ¿qué puede significar al equipo un lanzador al... ...Nicolás Freire. Aparece Fabio Vázquez, hoy mediocampista central en el equipo de argentinos. El que cabecea es Carnielo, se prepara y domina Fabio Vázquez. El anticipo de Vela cuando la quería Barrera, luchando, salió jugando con el pie Sara. Fabio Vázquez, Matejan, Fabio Vázquez. En el camino quedó Diego Ben y también Grassini. Se pasó a la mayor Hernández, ya la tiene Fabio Vázquez. A continuación Apurro, Caruso, Fabio Vázquez. Carse, Fabio Vázquez. Lo venía enfrentando a Grassini. Matejan, otra vez la pide Fabio Vázquez por fuera, viene Freire. Caruso le hace señas a Barrera de que lo acompañe, que vaya bien para adelante, pero Barrera tiene que estar... Presiona a Rafael a la mitad de la cancha, viene a buscarla a Vázquez para recuperarla. Aquí la tiene Fabio Vázquez. En la marca Fisore. Lo acompaña el mágico Grassini, la perdieron donde no debe. Se la lleva Vázquez, la pide a Nangonó. Corrige Iván Juárez. Aquí la tiene Iván Grassini. Se equivoca el mágico, pero había falta de Vázquez. Según lo indica Maglio, tira... La pelota vertical para Vera, devuelve de cabeza. Viene a buscarla Grassini. Con él estaba Fabio Vázquez. Para Leandro. Lo venía marcando Carmielo. Fabio Vázquez. El cruce de Fontanini. Insiste Vázquez, la pide abierto Capurro. Aquí está Alejandro Capurro, le pasa a Garce. Domina Capurro. Fabio Vázquez. Capurro. Matellán. Fabio Vázquez. Hernández. Vázquez. Abierto viene Capurro. Primero la pelota pasa por Garce. En la marca venía el rolli de Petris. Vázquez. Al área para Leandro. Le pasó por fuera. Barrera. Se viene Argentina. Barrera. Fabio Vázquez. Aparece en acción. Capurro. Hernández. Fabio Vázquez. Largo pase para Leandro. El cierre. Intentaba Fabio Vázquez. La pelota para Leandro. Marini que le gana del salto a Hernández. Surge Vázquez. Matellán y Vera los abrazos. Ganó el Uruguayo Vera. Vuelve Freire. Aparece el Uruguayo Vera. El cierre fue de Vázquez. Serrano. La pelota para Vera. Vázquez. Martínez Garce. Fabio Vázquez. Parcaba Grassini. La pelota para Capurro. Se le mueve Hernández. También en Angonola. Pelota vino para Fabio Vázquez. Intenta desprenderse. Lo cuantaba Garla. El rechazo de Serrano. La encontró Vázquez. Capurro. Lo presionaba Fisore. Fabio Vázquez. Serrano quería complementar. Buscaba a Diego Vera. Recuperó Fabio Vázquez. Vera. El pase de Fisore que no prospera la recupera Fabio Vázquez. Se viene a Argentino. Continúa Vázquez. Leandro. Antes que Diego Vera Freire. Fabio Vázquez. Disfrutamos de este tipo de acciones. Qué lindo. Vázquez. Le pega de afuera. De Zurda Grassini. Unos tres o cuatro minutos con el Keco Villalba. Muchas gracias señores Arravela. Vera. Fabio Vázquez. No, me parece que el cuerpo técnico lo dejó ir. Por lo que me comentaban, aceptaron la decisión del jugador que ya la tenía tomada. Es curioso porque Caruso lo... Fabio Vázquez. Intenta meter la pelota vacía para Hernández y está habilitado. La corre el zurdo Hernández. La protege el tucumano. Vázquez. Hernández. Lo viene marcando Sachs y también de Petris. Vázquez. Fisore que anticipa a Capurro. Insiste Vázquez. Capurro. Garce. Fabio Vázquez. Capurro. Despeje de Sachs. Surge Vázquez. Garce. Allá la corre Grassini. El asistente número dos levanta la bandera. Guillermo Zara. Fabio Vázquez que devuelve. Lo notó enchufado, manejando la pelota. Le decía que se... Cabana de Petris. El rechazo de Garce. Vázquez. Se viene la crema con Jonathan López por adentro. Vera. El enganche de Jonathan López. ¿No hubo falta? Sí. No hubo. Es claro. Infracción contra Jonathan López. De Freire. Tiro libre para la crema. Esto puede aportar López. El cambio de ritmo. Freire que termina por el suelo y cometiendo infracción. No con la pierna sino con su propio cuerpo. Aquí con ese movimiento. Garce. Fabio Vázquez. Se desprende Freire. Quiero provocar el contraataque. Lo quiere encontrar Jonathan López. En la marca Fabio Vázquez. Intenta ganar Jonathan López. Ganó Jonathan López. Se la jugó y va camino al gol. ¡López! La Santiago. Se fue el 13. Rodrigo de Petris. Adentro el 17. Pablo Pavetti. Volante por izquierda. El Pocho. Sí, señor. Tiene 22 años. 11 partidos jugados en primera división. Un solo gol. Martínez. Vázquez. Fontanini que le gana a Nangonó. La recupera Hernández. Perdón, es Vázquez. Ahora Hernández. Vázquez. Garce. Saks. La recuperaba Vázquez. Freire. Vázquez. El despeje de Carnielo. Vázquez. El rechazo de Saks. En el tramo final del partido. Vázquez. Vázquez. Fisore. Es todo muy gracioso porque además un hincha dice, ¿sabés quién es el dueño? Mirá el que sonríe. Claro. Sacó Guillermo Serra. Devuelve Matellán. Y se nos va nomás, ¿eh? Y se fue. Señoras y señores. Espíritas. Espíritas. Gracias por ver el video.